En este último caso es muy importante ya que forma parte de la educación de los más pequeños, y deben de saber aceptar un no como respuesta. En el momento les puede frustrar pero con el tiempo lo agradecerán. No se puede decir a todo que sí. Aunque podemos evitar decir la palabra no, y a la vez conseguir el efecto deseado, por ejemplo, en vez de decir no pegues a tu hermano se sustituye por si le pegas a tu hermano no va a querer jugar contigo, o hoy no vamos a ir al parque por vamos a quedarnos en casa y jugamos al juego que te gusta. Es lo que se conoce como la opción de decir no pero de forma positiva. Estamos acostumbrados a decir no con lo que transmitimos un mensaje negativo continuamente a nuestros hijos. Tenemos que buscar el equilibrio entre el sí y el no. ¿Por qué tampoco es aconsejable decir a todos y ya que convertiremos a nuestro hijo en un pequeño tirano, y se frustre cuando le digamos no? Decir a los niños no de forma positiva sin decir la palabra no es mucho más positivo, y beneficioso para ellos ya que entenderán lo que les queremos decir mejor. Tendrán una mayor autoestima, mejorarán sus habilidades, serán más autónomos y evitaremos gritos, enfados y pataletas. Si abusamos del no corremos el riesgo de que no nos hagan caso con lo que es recomendable guardarnos esa respuesta. Para un tema verdaderamente importante, cruzar la calle, asomarse por la ventana, correr con la bici o triciclo, etc. El no reiterativo pierde eficacia pero es necesario para otorgar una buena educación a nuestros hijos sin llegar al autoritarismo o exceso de disciplina. Las claves son las siguientes, en vez de decir no, comer chucherías, ver la televisión, jugar debajo de la lluvia, sugerirle que puede hacer otra cosa, explicarle lo que puede suceder si hace lo que quiere, para que no lo haga, posponer su petición para otro momento, sin olvidarnos de cumplir con la misma, y sobre todo, aclararle las normas que rigen en nuestro entorno familiar para anticiparnos a su respuesta.